En la apartada soledad de nuestras almas se dieron cita tu ansiedad y mi inquietud y saturada por la más divina llama, besos de fuego tú me diste a media luz tiemblo a los doros al recordar aquel momento en que mis labios se quemaron en los tuyos vengo otra vez porque me sigue el cruel tormento de no sentirme entre tus brazos y soñar Qué lindo ¿Qué significa para ustedes la palabra libertad? Tener libertad, sobre todo tener, este, este tener, poder expresar lo que verdaderamente uno siente, tener esa libertad de que en un país podamos expresar lo que verdaderamente sentimos eso es libertad de expresión, libertad de prensa, de culto, de todo ¿Tendremos algún día libertad en Cuba? Pues claro, mira, la esperanza es lo primero que nace y lo último que se pierde si yo perdiera la esperanza de volver a mi tierra, sinceramente Blanca Rosa Gil moría pero mi esperanza y me mantiene en pie es volver a mi tierra, a mi tierra linda Blanca Rosa Gil, adelante Blanca Rosa, usted es el mechero para cantar lo cual aprovecho en esta pequeña fortuna y como no para brindar mi, mi, mi gran, mi gran frase de admiración y de aliento a esas mujeres vestidas de blanco que están haciendo allá, pidiendo por justicia que sus familiares y su esposo sean libres gracias por las palabras yo las admiro, las admiro, las apoyo y he orado mucho, mucho por ellas para que el señor las fortalezca y sigan adelante en su lucha por la justicia dos grandes seres humanos, tremenda pareja muchas gracias, ha sido un honor haberlos tenido en el programa Blanca Rosa Gil, adelante muchacha dile a la mujer que tienes que le di poca importancia cuando supe que tenía a un hombre que ya fue en mí dile a la mujer que tienes que le di poca importancia cuando supe que tenía a un hombre que ya fue mío y tú que quizás te piensas que por tu amor me desvelo quiero que sepas también que mi amor ya tiene dueño dile, dile a la mujer que tienes dile para que lo sepas que tú fuiste mío primero pero ya no me interesas y tú que quizás te piensas que por tu amor me desvelo quiero que sepas también que mi amor ya tiene dueño dile, dile, dile a la mujer que tienes dile para que lo sepas no me desvelo no me desvelo no me desvelo Gracias por ver el video.